La CNE declara alerta naranja para todo el territorio nacional, exceptuando la vertiente del Caribe, que se mantiene en alerta verde. Lo anterior, debido a la alta saturación de los suelos, que generaron 422 incidentes solamente en este mes de junio. Además, se espera un aumento de lluvias debido al paso de varias ondas tropicales que transitarán a mediados de esta semana e inicios de la otra. Ante esto, se activaron los comités municipales de los cantones ubicados en estas regiones, con el fin de que se atiendan las necesidades de la población. Solicitamos a la población mantenerse atenta ante las lluvias que se puedan presentar. Además, activar todos los chats vecinales de los comités comunales de emergencia, con el fin de mantener información actualizada sobre los eventos que se puedan presentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!